Seguimos recorriendo el Valle de Punilla y llegamos a San Antonio de Arredondo. Hoy conversamos con Patricia Cicerone, su intendenta, que nos hace un balance de lo que dejó la gran temporada turística Vacaciones de Invierno. ¡Oh, oh, 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 oh! Bueno, sabemos que las vacaciones, primero la teníamos Córdoba, después también se agrega la gente de Buenos Aires o de otras provincias. Hemos tenido bastante concurrencia de visitantes, como ha pasado en todo el departamento Punilla. San Antonio, que más se preocupó y se ocupó también, es justamente en que se tengan las medidas de seguridad, debido a que estamos dentro de una pandemia. O sea, los locales, bueno, también controlando que realmente se respeten todas las medidas de seguridad. Tenemos una hermosa costanera, lugares como para que la gente camine o tenga o ande en bici. También está en un circuito que tenemos el de la Cruz, que es muy típico que la gente sube. Algunos bañeros como el de la Jarilla, que es hermoso, y también nos han ido a visitar, que lo promovemos. Y tenemos nosotros 4.120 plazas en San Antonio, y aproximadamente un 75% ha sido ocupada. O sea, no quiero decir con esto que lo mejor haya sido una solución total para nuestros comerciantes, que sabemos que atraviesan una situación difícil, pero bueno, ha ayudado. Y bueno, lo importante es eso, que hemos tratado de cuidar con los inspectores, también controlando las entradas, los ingresos de San Antonio, y todos los comercios que respeten sus medidas de seguridad.